Por segundo año consecutivo, anoche se llevó a cabo el evento Merco, en el que se galardonó a las empresas y líderes con mayor reputación en Bolivia. Es un día importante porque se están reconociendo a las 100 empresas con mejor reputación en Bolivia, a las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo, pero también a los 100 líderes que tienen mejor reputación en el país. Es el reconocimiento, un esfuerzo y la CICATI a la mejora, exactamente. Esas son las dos variables que Merco propuna y en las que queremos apostar. El Grupo Kuljis, a la cabeza de Ivo Kuljis, fue galardonado como uno de los mejores líderes con mayor reputación dentro del país. Grupo Kuljis, Ivo Kuljis, como segundo empresario con mejor reputación en Bolivia. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Y bueno, esto no se hace solo, se hace trabajando en equipo, con los colaboradores, con el ponerse la camiseta. Y bueno, uno de los grandes emprendimientos de los que yo me siento más orgulloso, porque lo hice hace más de 35 años, primero con una productora de televisión, después se transformó en una empresa en Santa Cruz, que se llamaba Cruceña Televisión, y después se transformó en la Red Uno de Bolivia. Bueno, es un emprendimiento que ha sido y es fascinante. ¡Qué orgullo de verdad para todos nosotros que nuestro jefe Ivo Kuljis esté entre uno de los personajes líderes con la empresa de todo el país! Así que es algo para festejar, todo el tiempo es para festejar, chicos. La verdad es que es un orgullo para nosotros formar parte de este gran grupo, y la verdad que Ivo, además de ser una persona dedicada 100%, es un ser humano impresionante. Yo creo que todas esas cualidades hacen que estos premios lleguen a sus manos con tanto bien. Ahí está entonces bien merecido el nombramiento del señor Ivo Kuljis, y por supuesto porque él es un líder y su talento ha sido reconocido.